¿Te gusta usar ropa deportiva y no haces nada de ejercicio? Como yo ¿Te mama parecer deportista aunque te duela la rodilla cuando intentas correr? Bueno, algo así le pasa a la R1 La Dinamo R1 Con un claro diseño deportivo basado en la apariencia y no en el desempeño Con un frente bien logrado mostrando dos frenos de disco en la llanta delantera Que desafortunadamente no logra tener un frenado contundente Aunque bueno, tampoco es que corra tanto 16.7 caballos de potencia con 6 velocidades Lo normal en una moto china Pero lo que si no es normal es que jamás encontrarás refacciones Su chasis y piezas metálicas en general tienden a oxidarse y caerse a pedazos Igual que la RT250 de Itálica En fin, una moto que sirve para impresionar a Kimberly Y la hace pensar que puede sacarla de la pobreza Y probablemente la única moto de Dinamo que conoces Basura que resalta sobre basura Una buena compra, ¿qué podría mal ir sal? Dinamo por fin decidió competir en los 400 centímetros cúbicos No con Kawasaki, Yamaha, CFMotos, Bayashica TM Bueno, de hecho quiso traer su balón para jugar solo con la 400 SS Que esta vez si le echaron ganitas a este tupperware con ruedas El cual el 90% del presupuesto para su desarrollo se fue en colocar un Xiaomi como tablero Está muy bonito la verdad, aunque su tacómetro te miente más que tu ex Con un pequeñito desfase de entre 20 a 25 kilómetros por hora Motor bicilíndrico con 6 marchas y refrigeración líquida Con un diseño peculiar, pues si la moto se inclina hacia la izquierda el anticongelante deja de circular Haz la prueba tú mismo, inclina la moto y ve cómo se corta el flujo de anticongelante En el mando izquierdo vemos un hermoso ahogador porque obviamente es carburada Para colmo con asma, pues le cuesta trabajar y subsistir en lugares altos Pero bueno, ya vamos a hablar de sus virtudes Excelente iluminación Los esclavos chinos esta vez le echaron ganitas con los materiales Horquilla telescópica invertida Y monoshock con violetas en la parte posterior Doble freno de disco al frente con pinzas de anclaje radial Y refacciones jamás disponibles Honda Navi, una moto que grita inclusión Aún no sale del garaje porque no se decide si será una moto naked o una motoneta Cuenta con toda la paleta de colores de la bandera homo inclusiva Y una versión rosa presentada como muñeca Barbie Un diseño que de a huevo llama la atención Confiable y fácil de manejar Tiene más skins que el Fortnite y hasta una versión Adventure Tiene un gran público objetivo y pues personalizada le puede gustar a cualquiera En especial a los jovencitos que le tienen miedo a la transmisión estándar Te venden la patita lateral como si fuera un accesorio, digo ni que fueran aretes Tiene un excelente consumo de combustible y es súper barata de mantener Tiene un sistema de frenos combinado por si eres retrasado mental Por cierto, para los simios que dicen Honda Japonesa Crack Esta moto es 100% diseñada en la India específicamente para su mercado Y debido a su éxito se decide enviar a otros países Uno de sus accesorios está diseñado para los pies de tu acompañante femenino E incluso con porta placas frontal Así como las especificaciones del mercado indio Y quiero una Verdad es que duelen de la CB190R La moto de la línea R con 3 récords Pues es la más bonita, la más lenta con su mediocre limitador electrónico a los 126 kilómetros por hora Ah y también la más robada de la línea R Mentirosa en su cilindrada de 184 centímetros cúbicos Tiene pinta de ser súper deportiva y agresiva Pero igual te decepciona si nunca has manejado la poderosa pulsa En su metamorfosis por fin quitaron ese estúpido escape que pegaba con cualquier tope Le agregará un indicador de marcha engranada al tablero e intermitente Para justificar los más de 60 mil pesos que valen Y con 5 mil pesos más puedes convertirte en la publicidad andante de una marca de aceites De serie cuenta con una cadena que se afloja con solo verlas Problemas constantes en la batería que es fácil de arreglar Solo tienes que cambiar la batería Pero suerte con la garantía de Honda Con sus llantas MRF al primer acelerón pierde la cola Y no, no estoy hablando de tu hermana La moto es perfecta cuando está estacionada Y también en su reventa porque los incrédulos creerán que es una superbike por ser de Honda Honda CB125 F Twister Lleva F en su nombre porque pues F cuando te la roben Esta Honda Tool 125 con plásticos a los costados Cuenta con una transmisión de 4 chafas velocidades Lo suficientemente lenta como para que no te mates cuando vas manejando Cuenta con suspensión de bicicleta Y en su iluminación una veladora para sanjuditas Que puedas ver el piso de noche ya es ganancia Muy idéntica a la itálica 125 Z Y no voy a discutir por quien copio a quien si ambas son chinas La moto va super bien, se va solo Pesa 50 kilos en bajada y con viento a favor De ahí en fuera es algo tonto en su respuesta Su kit de arrastre es tan malo que chance y se te va la cadena a los 2000 kilómetros Pero no te preocupes Nada que la garantía de Honda en México pueda solucionar Honda Twister 250 La hermanita mayor de la anémica Twister 125 Resalta por un motor extremadamente confiable Y de serie llantas Pirelli Diablo Rosso 3 De ahí en fuera es aplastada por sus competidoras directas Que han demostrado ser tan confiables como ella Cuenta con una triste iluminación halógena Freno de disco en ambas llantas sin ABS Y algo raro es que su versión anterior era con doble árbol de levas Una muestra más de que Honda tiene ganas de dar pasitos hacia atrás Es más, le da igual al consumidor latinoamericano Pues en Estados Unidos y Europa Así cuentan con los mejores modelos actualizados Y en los incrédulos los tienen comprados con el Honda S-Honda La moto sería buena opción si no fuera por la existencia De la Gitzer 250, Dominar 250, FZ25 Que por lo menos trae luz LED Y Duke 250 por si quieres algo con más potencia Tomando en cuenta que todas las ya mencionadas Tienen diseños más modernos y con precios similares Dejan a este zombie bajo en ventas Pero Honda tuvo la brillante idea de darle una variada paleta de colores Creyendo que tendrán la misma suerte que Bob Esponja con las Color Burgers 2011, cuando escuchar Panda y llenarte el brazo de pulseras estaba de moda Vallas nos presenta la Pulsar NS200 Cuyo diseñador se fue por cigarros Pues esta moto ha sido exactamente la misma desde ese entonces Solo ha cambiado de color y precio Hasta Italica le robó el faro Siendo el caballito de batallas que empezó con el pie izquierdo En sus primeros años presentaba problemas leves como desvilarse Dándole una mala fama al principio 20 burritos de fuerza Muy superior a la 250Z Y también su talón de ajiles Pues la calidad de materiales no aguantaba la propia presión Presentando desgaste prematuro Y rupturas de pack La moto te pide perdón Dándote un chocomil de aceite con anticongelante Tiene buenos frenos Vibre y TSI Que básicamente sirve para comprar 3 bujías por servicio La calidad de los plásticos ha mejorado con el tiempo Y pues mínimos y media motos de plástico Tiene una versión interesante de Field Injection y ABS Lo peor de esta moto no es sus casas de refacciones Y que es súper fácil de robar Sino la secta de fans que tiene Que cree que es superior a las japonesas KTM Duke 390 Potente, ruda, ligera y versátil Bueno ahora vamos a hablar de su prima la gorda La Dominar 400 Sus fans son la metamorfosis de los amantes de las pulsars Creen que le podrían ganar a una carrera una Kawasaki Z400 Aunque a medio camino se le rompa el ring Por sus excelentes estándares de calidad Desde la tornillería que se oxida no necesariamente con lluvia La humedad es suficiente Se clasifica como Sport Touring Una excelente forma para llamar a una Naked con sobrepeso Demostrando como buena moto de Bayash Que también tiene problemas en los balancines y en el árbol de levas Un refrigerante de mala calidad Y sonidos extraños del motor a mediano plazo Aunque reconozco Bayash en algunos países Se ha hecho responsable por los lotes que tienen estos problemas Y ha sabido darle solución En algunos países no han podido dar un buen servicio post venta Pero no te desesperes en la reventa Siempre sobran a los alucinios diciendo que esta es la mejor moto Calidad precio El Xiaomi de las motos Aunque tú y yo sabemos que eso no es verdad La gente que no entiende el sarcasmo cree que odia Itálica Pero no es así Simplemente bromea un poco sobre las marcas En fin reconozco que Itálica tiene un excelente producto 125 FL Hay quienes dicen que tiene el mismo motor que la Twister 125 de Honda Pero no es así De hecho ambas están basadas en la extinta XR 125 L Lonsing tomó algunas patentes vencidas de Honda Para desarrollar un excelente motor con prestaciones decentes para andar en ciudad Aclaro patentes No el motor en específico Frenos decentes para su bajo peso Una enorme parrilla que ocupa el asiento del copiloto Ya que está totalmente orientado al trabajo Comparte todos los plásticos con la 125Z Esta moto destaca por tener de serie llantas Pirelli Y no la basura de llantas chinas de Honda Super barata con refacciones disponibles en todo México Excelentes llantas con buen consumo de combustible Y frenos decentes Para mi lo mejor que Itálica tiene para ofrecer Dato curioso De nada sirve que defiendas a muerte ninguna marca de motos Porque para ellos ni siquiera existes Verdad es que duelen de la Itálica 250Z Una de las pocas motos bonitas de Itálica Y como no se claramente se inspiraron Copiaron De la Kawasaki Z250 Que mira nada más también le copiaron hasta el nombre Cuenta con un motor mentiroso que ni siquiera completa los 250 cm3 Un tablero de AliExpress con luces bonitas que pueden cambiar de color Y si no te gusta no te preocupes Con las vibraciones se te va a caer en dos cuadras Si te gusta llamar la atención esta moto es para ti Hace más ruido de lo que corre Ideal para que los coches se den cuenta de tu existencia Pero no para cuando la policía siga el Brian que acaba de robar con una de estas La marca declara una velocidad de 123 km por hora En 3 días hábiles Pero sus dueños dicen que supera los 300 Tiene el consumo de combustible más mediocre de su segmento con 23 km por litro Siendo tan eficiente como un futbolista sin piernas Me gustaría empezar diciendo verdades que duelen Pero duele más escuchar como clava la primera marcha esta moto Bueno ahora si verdades que duelen de la Express 150 de Vento Cuando no sabes como hacer un éxito en venta Si te fusilas el diseño de la Honda Carp Vento ofrece a un público una moto económica Cubre la necesidad de llegar de punto A a punto B Más rápido que ir arrastrado de rodillas Se parece a la Dominar 400 y no precisamente por el torque Sino porque sus tornillos oxidan muy rápido Si alguna persona con relevancia en la marca Vento Por favor si las van a dar por lo menos acomodenlas bien Y me refiero a la alarma En serio no pudieron encontrar un mejor lugar donde colocarla La bocina de esta moto se cayó porque el adhesivo se mojó Y esta tapa no se puede retirar porque la alarma viene pegada a ella Pero hablando de algo bueno su tecnología tiene algo como frenos regenerativos de combustible Más chingón que un Tesla Y lo digo en serio vean como hay frenar el medidor de combustible Mark Como se llena el tanque Bueno ya hablé bien de ustedes donde está mi patrocinio Verdad es que duelen Quizás no pero si incomodan de la Suzuki Gitzer Déjenme explicarles el peculiar trasfondo de esta moto Si bien Suzuki es de las mejores marcas de motos actualmente Pasa algo curioso con la Gitzer y varios de sus modelos Pues la Gitzer 150 se promociona Fuel Injection con frenos ABS Pero solo en Brasil Esto deja a México y el resto de Latinoamérica como un mercado no privilegiado O mejor dicho visto por Suzuki como un mercado de segunda La inyección electrónica te la puedo comprender que no se puede establecer en todos los mercados Pero el freno ABS se considera un aditamiento de seguridad Por lo que te hace pensar si Suzuki nos ve a nosotros como usuarios de segunda O que simplemente para ellos nuestra vida vale menos que la de un brasileño Prácticamente los frenos ABS podrían salvarte la vida Además no tiene sentido que modelos con menos volúmenes de venta Como la Intruder 150 si cuente con Fuel Injection y ABS Ni siquiera Greenpeace animó a hacer una campaña de reciclaje tan grande Como cuando Suzuki diseñó la serie Gitzer para sacar dos motocicletas La Naked y SF De las cuales saldrían otras dos motocicletas Que al mismo tiempo compartirían piezas plásticas, iluminación y mando Pero bueno dejamos de lado la descafeinada 150 y nos vamos por la 250 Una clara muestra de que Suzuki dio cátedra a su hijo Honda De como entregar una motocicleta con ABS e iluminación LED Aunque sus amables dueños son honestos y comentaron que algunas presentan una fuga en la tapa de válvulas La cual se arregla con cambiar el empaque Por el cual tendrás que esperar un mes ya que Suzuki no es muy bueno abasteciendo sus refacciones Si este problema no has atendido a tiempo podrás despedirte de tu motor en muy poco tiempo Refrigerada por su propio aceite con un sistema salido de las antiguas MotoGP Con el propósito de aligerar el peso de la moto Claramente marketing porque no es el más eficiente pero si el más económico Aunque bueno mejor eso a que se te mezcle el aceite con el anticongelante ¿Cómo harán hijo? De la NS no vas a estar hablando con nada Tú cállate y regresa a tu coladera